¡Evidencia! ¡Aleja con mi escena del crimen! Por la mancha de salsa, es claro que se comió las papas fritas con mucha prisa. ¿Pero qué es esto? Agranda la imagen. ¡Agranda la imagen! ¿Qué encontraste? Te diré que no es aderezo, Ranch. Parece que la sensación de culpa fue muy grande para su estómago.